hola hola chicos yo soy sarah y muchas gracias por estar aquí por darle click a este vídeo y pues bueno el día de hoy tenemos reseñita de un perfumito la verdad muy esperado para mí desde hace cuánto tiempo lo quería y pues ya sabes por el título del vídeo estoy hablando del día son temps de level pues si quieres saber cuál es mi opinión lo que yo pieno de este perfumito sigue viendo este este vídeo y no olvides regalarme un súper súper like suscribirte si aún no lo estás y por supuesto aquí en cajita de descripción te voy a estar dejando todas mis redes sociales para que me sigas tenemos grupo de facebook instagram tiktok y pues ahí tenemos más contacto ustedes y yo ahora sí comencemos bueno chicos les muestro este el perfumito ya no lo percibí en el unboxing de campaña número 1 de velcro este se le dan son temps de level es un perfumito descontinuado la verdad no sé por qué todavía no lo entiendo pero bueno así es como está la cajita la verdad es que desde la presentación de la cajita chicas y bueno vamos a hacerlo abriendo chicos el empaque quiero decir es hermoso el empaque chicos es precioso no se hace 7 fresco este perfumito es aquí lea son temps súper súper bonito la tapita un rose gold súper chulo es una presentación de 50 ml costaba alrededor de unos 550 pesos de este perfume la verdad yo le encontré liquidación a una liquidación venía a mitad de precio pero en campaña número 1 en campaña 18 le estuvieron bajando ahorita la verdad no me he fijado si está aún en liquidación espero que sí pues bueno chicos les voy a estar leyendo las notitas o la información que nos dice primero en francantica se llama en la página dice que los acordes principales de esta fragancia son este florales cítrico fresco amaderado atalcado floral blanco ha mezclado rosas y violeta y dice que el ya son temps es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres que se lanzó en el 2016 la nariz de esta fragancia es fanny grau las notas de salida son magnolia limón lima ácida toronja pomelo y nectarina las notas de corazón son flor del cerezo rosa de mayo lirio de los valles que es el muguet jazmín zambac y té de notitas de fondo tiene violeta amizcle cedro de virginia madera de cachemira y sándalo bueno eso todas son notitas son lo que lo que este trae esta esta fragancia de liason temps y pues también nos dice en internet que liason temps fue una obra a seis manos una creación que refleja nuestra visión de una mujer única y totalmente level segura de sí misma fuerte y muy femenina fanny gran isaac sinclair y fabián copey perfumistas sin raíz algo así lo que nos dice y dice que es un aroma que realza tu elegancia sentirás una mezcla de aromas frutales y cítricos que brindan modernidad frescura a tu esencia su corazón es floral lleno de elegancia y sotificación totalmente de acuerdo con lo que dice aquí y tiene una base de esencias maderosas y amparadas que dejan una estela única e inolvidable al pasar ya se me antojo otra vez atomizarlo chicos bueno la verdad es que tiene notas muy ricas frescas y es que sí chicos es un aroma súper rico sofisticado elegante fresco ese toque cítrico que le brinda la lima y el pomelo ay chicos yo me lo estuve aplicando el día que me llegó dos dos atomizaciones nada más acá chicos era suficiente para proyectar el cuarto para poder dormir delicioso me encantó me encantó esta fragancia la súper súper recomiendo la duración es muy muy buena claro que eso depende del ph de cada uno pero la verdad es que es muy buena la duración de esta fragancia el día son temps me encantó todo todo de ella y la verdad es que no duden en comprarla yo sé que les va a gustar es un aroma sofisticado elegante no es nada atosigante es algo disfrutable chicos y pues bueno hasta aquí mi opinión sobre el día son temps de lever una joyita tristemente descontinuado pero pues bueno aquí se los comparto espero que les haya gustado mucho mucho esta información y mi opinión de este perfumito no olvides regalarme súper súper like suscríbete activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo recuerda que subo vídeos casi todos los días a las 8 de la mañana yo soy sarahí gracias por estar aquí bye